Música Hola, hoy vamos a hablar sobre la Tila Tilia platípilos árbol que posee más de 40 especies distintas puede alcanzar hasta 30 metros de altura y no es siempre verde lo enjevo puede llegar a vivir más de un siglo pero queda pelado, se pierden todas sus hojitas en invierno o otoño propiedades terapéuticas de la corteza antiespasmódica de órganos de fibra lisa vasodilatadora hipotensor arterial que baja la presión astringente, es decir, que desinflama los tejidos de la piel insuficiencia hepática propiedades de las flores las mismas de la corteza pero además tiene otras como por ejemplo sedativas o contra el insomnio para las personas que son nerviosas que les cuesta dormir no pueden conciliar el sueño para combatir varios tipos de neurosis para las personas que tienen ansia o nervios para las personas que sudan o transpiran mucho son antisudoríficas para las enfermedades reumáticas también permite combatir antiespasmos para la gastralgía que viene a ser espasmos al estómago a la guatita e enfriamiento para la arteriosclerosis que es la arteriosclerosis es el endurecimiento y la obstrucción de las arterias y es una enfermedad que puede también tener los animalitos no solo los seres humanos también para la medicina veterinaria la arteriosclerosis entonces impide el flujo de la sangre una infusión de flores por ejemplo aplicada en la cara sirve para desinflamar los ojos los ojos hinchados los ojos cansados o después de llorar por ejemplo cuando queda la carita inflamada también se puede utilizar como pediluvio para los pies cansados y baños de tina con la corteza o con la flor para la fatiga para el cuerpo inflamado o cansado bueno y para las personas que quieran profundizar un poquito más sobre esta planta o saber sobre los modos de uso y preparación les recomiendo abrir el link que dejo en la parte superior de este video eso es todo muchas gracias a las personas que se han suscrito y hasta pronto